Con estos ejercicios de peso muerto, verás cómo poco a poco te deshaces de esa terrible celulitis. Es importante que sigas las siguientes recomendaciones para evitar lesiones. Mete los pies por debajo de la barra. Los pies deben apuntar ligeramente hacia afuera. Toma la barra flexionando ligeramente las rodillas. Saca el pecho. No lleves la cadera hacia abajo. Este ejercicio te ayudará a tener unas pompas grandes y firmes. Te recomiendo que hagas 4 series de 12 repeticiones.